Ok, este, como saben, el plan era, este, a finales, principios del año, dejar de publicar en las redes sociales, enfocarme más en Anchor, que es la plataforma de podcast, pero bueno, evidentemente las situaciones por las que está pasando no solamente la iglesia, sino la sociedad entera, me ha obligado a, en la medida de mis posibilidades, poder, este, seguir publicando, ya esperemos a ver si esto se tranquiliza, volver al plan, este, que yo había preveído, entonces por eso estoy haciendo esta transmisión de Instagram, y voy a tratar de llevar la misma dinámica de las otras veces, es decir, eh, en la descripción, ahí donde está el signo de interrogación con las tarjetitas, el signo de interrogación, yo ya no sé si en el caso de, de los de Android, me parece, era, que no les aparecía las tarjetitas con el signo de interrogación, no sé si eso ya lo corrigió Instagram, si alguien está viendo esto por un dispositivo que de, que tiene Android, déjeme saber si le aparece aquí abajo, o en alguna parte, unas tarjetitas con el signo de interrogación, que es ahí donde pueden, este, poner la pregunta, y, y puede ser mejor, es mejor para mí, a estarle subiendo y bajando lo que puedan, este, eh, eh, Leila, un abrazo, este, si aparecen, ah, que bueno, sí, porque por un tiempo, ya no aparecían ni solamente los que tienen, eh, en, iOS o de Apple, les aparecían, pues perfecto, vamos a llevar la misma dinámica, eh, les preferiría que las preguntas me las dejaran en donde está el signo de interrogación, con las tarjetitas con el signo de interrogación, evidentemente sean breves, porque no les da mucho espacio, y este, y así va a ser mejor, ¿va? Entonces ya están llegando por aquí, Christian, sobre el apocalipsis, ¿cómo tú interpretas católicamente? Bueno, el apocalipsis es un, es un tema muy largo, ¿va? Para empezar hay que entender el, el, el género apocalíptico, ¿va? Que tiene su propia connotación, eh, pero en, en reducidas cuentas está, eh, una interpretación propia del contexto del apocalipsis, que, eh, es un libro de esperanza en un tiempo de persecución para la iglesia primitiva, y evidentemente tiene una aplicación escatológica, es decir, de los últimos tiempos, y en esta parte es la que se largaría mucho, así que, eh, nada más digo eso, repito, para poder atender el mayor número de preguntas. Christian, creo firmemente que esto, que este virus fue el manotazo que tú hablas. Ah, yo todavía no estoy del todo seguro que esto sea, ¿va? Eh, pero sin lugar a dudas puede ser un elemento de eso. Es pecados al Señor que me dé muerte porque sé que le seguiré ofendiendo y no quiero. Bueno, eh, yo creo que hay que ver los contextos, ¿va? Eh, porque no es que se lo pidiera, pero de alguna manera indirecta, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, este niño que estuvo con San Juan Bosco, decía, eh, morir antes que pecar, ¿va? Morir antes que pecar. Entonces, eh, yo, yo personalmente, es mi opinión personal, eh, esto no es, eh, magisterio de la iglesia. Entonces, eh, personalmente, yo no lo pediría, eh, para, bueno, para empezar, yo lo que siempre pido, y que creo que la oración tiene que ser, es pidiendo la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, este, eh, es más, yo, por ejemplo, ahora mismo me recuerdo que siempre desde niño he tenido la noción de que yo iba a morir joven. Y ya digo en pasado, porque, pues, a mis 38 años y como que muy joven no estoy, ¿va? Entonces, eh, y me acuerdo que un director espiritual me decía, este, ¿sabes qué? Precisamente porque tú no tienes miedo a morirte, está muy bien si te mueres ahorita. Entonces tenía, a ver, cuando me lo dijo, tenía 16 años, 16, 17 años. Este, o sea, hace 20 años. Entonces, este, eh, me decía, quizá por eso hasta el Señor te hace que vivas más de 100 años, ¿va? Nada más por el hecho de que tú estarías súper contento de morir joven, te va a dejar más tiempo. Entonces, eh, traigo la anécdota en ese sentido porque, eh, yo no tanto me centraría en que si le pido la muerte, no. Yo le tengo que pedir que se haga su voluntad, ¿va? Que se haga su voluntad. Pero entiendo que la raíz puede estar muy semejante a lo que decía esto Santo Domingo Sabio, ¿va? Que es, eh, morir antes que pecar. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me habla? Ah, no sé, quizá lo que se me venga sea la cuestión más lógica. Analiza cómo, eh, está la vivencia de los dones del Espíritu Santo y de los frutos, sobre todo, del Espíritu Santo. Y ahí sacarás conclusión, ¿va? Si no sabes, ve la Biblia o el Catecismo para que veas los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué piensas de la comunión de la mano en la mano? Que por razones extraordinarias y por razones extraordinarias y de muy de sentido común, eh, yo no tengo problema en comulgar en la mano, ¿va? O sea, yo el 90%, bueno, recientemente lo acabé de poner, el 90% de mis comuniones son en la boca y de rodillas. Pero, eh, como lo he dicho en algunos videos, ese 10% que sí comulgar en la mano, hay situaciones muy concretas que ahorita no lo voy a mencionar para no alargarme. Pero, eh, en teoría la Iglesia lo permite y, este, entiendo a aquellos que, eh, su conciencia nunca les permitiría comulgar en la mano. Y ahí les digo, sean fieles a su conciencia. Ahora, no estoy de acuerdo con aquellos que intentan ya, este, ponerse en un aspecto de, de, casi de batalla y de guerra contra sus hermanos que comulgan en la mano, eh, diciéndoles que es pecado mortal, que se van a ir al infierno y todo. O sea, cuando ya se pasa esa parte, mira, aquel que tú estás comulgando en la boca, porque tú solamente comulgas en la boca, yo no sé que hasta qué punto ese comportamiento, eh, prácticamente acosador de tus hermanos que llegan a comulgar en la mano, sea verdaderamente lo que quiere su corazón. Entonces, lo que acabo de poner, porque aquí acaban de dar en Los Ángeles las normativas con las cuales se van a empezar a reabrir las parroquias, y entre ellas, lastimosamente, es de que, eh, se va a poner la comunión en la mano para todos, para todos. Yo lo que estoy recomendando es tener un poco de paciencia, ¿va? Tener un poco de paciencia, tener un tiempo prudencial. Ya después de que pase un tiempo prudencial, si sigue la misma cosa, bueno, ahí ya empezamos a hablar de qué podemos hacer al respecto para que nuestro obispo no nos quite el derecho, porque tenemos un derecho a poder recibirla en la boca. A lo menos así lo dicen los documentos magisteriales. Pero aquí es que por algo nos dio también el sentido común, ¿va? Y ahí podemos trabajar la parte de la paciencia, ¿va? Es más, si yo soy paciente, a lo menos en esta etapa de reabrir, listo, en la mano, la voy a tener que recibir en la mano, este, después de un tiempo prudencial, chance, y ya hago algo, algún tipo de corrección fraterna, o ve tú a saber lo que sea, pero como ya he obedecido y he sido paciente, tengo más autoridad todavía para poder pedirle eso a mi obispo, ¿va? Entonces, hasta para una cuestión de tener mayor autoridad en lo que se pide, creo que recomiendo que hay que tener un poquito de paciencia al respecto de esto. Repito, aquel que no, este, su conciencia no le permita el hecho de recibirla en la mano, haga una comunión espiritual y sobre todo dé gracias que mínimo ya está participando de la santa misa. Es más, precisamente, que no caiga en un pensamiento amargo y acosador, porque chance ya está su santa misa, ni le va a estar valiendo en el sentido de que va a estar más frustrado porque no va a poder comulgar en la boca y él no quiere comulgar en la mano y todo eso. Y la misa se te pase, se te pase, no con la adoración, la devoción, la serenidad que tienes que tener al estar en la misa. Entonces, yo les diría que tengan mucho cuidado con aquellos, con los extremos, con aquellos que desacralizan la liturgia, que dicen, no, comulgan la mano y ni siquiera revisas y quedaron partículas, etc. O sea, es un extremo que evidente, apártense, pero el otro extremo está en aquellos que, por respeto a la norma litúrgica, terminan volviéndose unos acosadores y creo que en gran medida hasta ellos mismos se han de amargar la misma experiencia de la liturgia. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Si antes de dormir rezo el acto de contrición, duermo y después muero, me salvo a pesar de haber pecado. El punto último de la salvación es una cuestión que solamente le toca a Dios. Aquí la cuestión está en que evidentemente no tenemos que morir en pecado mortal. Y por lo tanto, si en este caso no hay una forma, la forma ordinaria que es a través de la confesión para perdonar, este mínimo que nos agarre la muerte arrepentidos. Por eso lo he dicho y lo seguiré diciendo. Lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado, ser cínicos. Entonces, en este sentido, yo me preocuparía por estar dando más la batalla, nunca justificando el pecado. Y cuando me agarre la muerte, pues mínimo que el Señor sepa que estaba dando la batalla, que nunca justifique mi pecado. Yo más me enfocaría en ese sentido. ¿Crees que ciertas visiones tratan de agotar la fe, acotándola solo a la misa, reclamando su regreso? Depende, hay algunas que sí, me parece que hay muchas, no solamente visiones, y hay muchos postulados de católicos actualmente que en pro de la fe, de la liturgia y de la doctrina, terminan hiriendo precisamente esos elementos, porque quieren agotar el misterio. Como quieren tener el dominio, el orden, en un punto pues prácticamente casi burocrático en ese sentido, corren el peligro de estar agotando el misterio. Y yo creo que de ahí se desprende bastante de la amargura de muchos, porque indirectamente o por activo o por pasivo les termina quedando chico el misterio. A los que no respetan la doctrina, la liturgia y todo esto, les queda chica por defecto, porque realmente no valoran, porque se les ha acabado la fe, básicamente. Pero otros, creo que, entre comillas, para que se entienda la frase, su propio exceso de fe termina afectando la propia fe. O sea, lo digo como una frase retórica, entonces, porque, pues eso, terminan, este, no abandonándose al misterio también. Quieren entenderlo todo, tienen que tenerlo todo clarito, todo ordenadito, todo, todo, todo. Y Dios nos rebasa por mucho. ¿Me puede ser el favor de recomendar un libro sobre el discernimiento? En cuanto a todos los que me van a decir de libros, ya les he dicho, comiencen por lo esencial, sagrada escritura, la Biblia, comenzando por los evangelios. O sea, nunca le den más valor al libro del padrecito tal, inclusive del santo tal, que la sagrada escritura. Volviendo a la parte del misterio. Muchas veces queremos otras herramientas porque ya nos ha quedado chica la palabra de Dios. Ahora, la diferencia es que la palabra de Dios es palabra viva y eterna, que no pasa. La palabra de un santo, por mucho que sea hasta doctor de la iglesia y lo que sea, es palabra muerta comparada a la palabra de Dios. Entonces, la primera cuestión, dejen de dar prioridad tanto a otros libros, sino den la prioridad a la palabra de Dios. Segundo, bueno, la tradición apostólica, sobre todo mucho los padres de la iglesia. Yo les aconsejo muchísimo a los padres de la iglesia. San Juan Crisóstomo, que es uno de mis favoritos. Después, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia. Yo no entiendo un católico que quiera agarrar un libro de X autor sin ni siquiera haberse leído el catecismo de la iglesia católica. Entonces, después del catecismo están las encíclicas y ya pasando para los santos, dándole prioridad a los santos que son doctores de la iglesia, los documentos de ellos. Ya nada más en eso, en eso, tienen suficiente, suficiente. Yo creo que se les va a acabar la vida y no se terminaron todo eso. Entonces, no digo que esté mal leerse algún otro libro de algún autor o de otro santo que no es doctor de la iglesia, lo que sea. Ya, pero yo soy de sentido como vamos a lo más importante y lo esencial. ¿Cuál es la situación de la iglesia católica? Es la banderita de China, me parece, ya que he visto llamadas de auxilio al Papa. Lo desconozco, sigue siendo una iglesia perseguida. Me parece que el intento del Papa, en muchos casos, creo que no le ha salido bien. Pero en otras partes le entiendo una preocupación de... Es que hay situaciones tan críticas, tan críticas, que tú sabes que te muevas para un lado, te muevas para el otro. Va a haber algún desperfecto, va a haber algún dolor, porque ya está tan podrida la situación. Y la situación de la iglesia en China es demasiado crítica para donde te muevas. Es como decía en paz descanse mi papá, como chivos en cristalería, para donde muevas vas a quebrar algo. Entonces, el hacer el menor daño posible, sobre todo a las víctimas, no es una situación fácil. Sé que muchos pueden criticar al Papa en esto, pero ya los quisiera ver en su lugar, ¿verdad? Entonces, lo que yo diría más bien es seguir orando por ellos y, de alguna manera... Porque fíjense, muchos que critican al Papa ni siquiera tienen celo misionero. O sea, ya no les digo que estén en China evangelizando, ni remotamente pensarían en salir de su comodidad, de su país, de su ciudad, de su casita acomodada. A esas opiniones yo les resto bastante autoridad, ¿no? Preséntame, por ejemplo, que ha habido realmente sacerdotes, inclusive chinos, que no están de acuerdo con los arreglos que hizo un poco el Papa con el gobierno chino. Ahí me tengo que quedar callado. Finalmente es un misionero chino que ha pasado por esa persecución, etc. Entonces, ahí tiene más autoridad. Pero cuando tú ves gente que critica al Papa en su entorno de comodidad y que no ves mayor celo misionero que eso o que algún meme en las redes sociales, digo, tiene la libertad de expresarse, pero para mí tiene muy poca autoridad esa parte. ¿Opinión sobre quiénes vivamos en pecado dejar el lugar en la iglesia a quien viva en gracia? No sé si estoy entendiendo la pregunta, dado que el racionamiento, es decir, que no van a poder todos entrar a la Santa Misa. Y si su pregunta es, bueno, pues como yo estoy en pecado, no sé, me imagino, no sé, en unión libre, alguna cosa de estas, y no puedo comulgar, mejor dejar mi espacio a alguien que sí puede comulgar. Para empezar, la Santa Misa, o sea, la comunión no es obligatoria en la Santa Misa. Vamos a decir, ni siquiera es parte de la Santa Misa en el sentido estricto de la palabra, vamos a decirlo así. O sea, el santo sacrificio de la Santa Misa. ¿Puede haber una Santa Misa en donde se oficie y no dar la comunión? Sí. Inclusive, puede haber otro tipo de liturgia en donde se dé la comunión, concretamente. Entonces, la Santa Misa vale por sí misma, por sí misma, se comulgue o no se comulgue. Evidentemente, cuando se comulgue, el misterio de Jesús e Eucaristía, pues vamos a decir que se vive con mayor amplitud. En este sentido, mi respuesta sería no. Si usted tiene la oportunidad de ir a la Santa Misa, aunque no pueda comulgar, vaya y no sienta remordimiento en que le está quitando el lugar a alguien que sí puede comulgar. Entonces, porque para empezar, si alguien que pudiendo comulgar se siente o tiene algo en contra de usted, porque usted ni siquiera puede comulgar y ya me quito el lugar y yo ya no pude entrar, pues de esos juicios chance y lo ponen muy cerca de estar pecando y ya no podría comulgar tan bien. Nada más por andar haciendo ya calumnias, juicios temerarios, envidia, etcétera. Entonces, tenga mucho cuidado, porque por eso les digo con la cuestión de la liturgia. Yo soy el primero que intento no solamente vivir, sino promover una liturgia verdaderamente reverente. Pero yo cuando voy a misa, yo les he dicho, el 70% tengo los ojos cerrados. Hay momentos en donde no puedo cerrar los ojos porque no se deben cerrar los ojos, como en el caso de la consagración. Yo tengo que estar mirando el altar, pero inclusive hasta en esos momentos a veces me puedo tener una gordita, un gordito en frente de mí que no ni siquiera alcanzo a ver con los ojos abiertos. O sea, yo cierro eso evidentemente primero para mantener el recogimiento, pero segundo, para no estar poniéndome o distrayéndome en cualquier abuso litúrgico que pueda hacer alguno de la asamblea o el sacerdote, los monaguillos, etcétera. Y hay gente tan perfectamente en la liturgia, pero que se la pasan interiormente juzgando. Algunos inclusive hasta vocalmente juzgando. Pues mira, aunque tú sepas que las cosas como se deben hacer en las liturgias, no estás viviendo la santa misa como el Señor quiere. Entonces, tengan mucho cuidado. Pero en conclusión, mi opinión personal es, ¿alguien que no puede comulgar en este momento le tendría que dejar mejor su espacio a alguien que puede comulgar? No, porque la santa misa tiene su valor, aun cuando por alguna razón no se pueda comulgar. Hermano, ¿cómo consolar a un hermano que ha perdido a un ser querido? Depende de la persona. O sea, hay personas que, por ejemplo, está ese famoso libro de los lenguajes del amor, ¿va? De que uno se siente más amado a veces con regalitos, otro con tiempo de calidad, otro con palabras de afirmación, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, a mí las palabras de afirmación, esté pasando por un momento difícil o un momento placentero, a mí me incomodan. O sea, me incomoda. Por eso, muchas veces cuando me ponen esto de la restricción que tengo de los comentarios en mis redes sociales y todo eso, les digo, no solamente es porque no quiero dar foros a troles que no tienen otra cosa que hacer, sino también, para no dar foro, a aduladores. A aduladores. Entonces, yo analizaría a qué persona. Si es una persona, por ejemplo, más kinestésica, es decir, más de experiencia sensible, no le tendría que estar consolando con palabras, más bien con un abrazo o simplemente lo que se llama el ministerio de presencia. Porque hay muchos misterios de la vida en donde uno mete la pata queriendo consolar con la lengua y uno termina regándola más, ¿va? O sea, a veces, muchas veces uno tiene que entender que el acto de consuelo es el acto de presencia, el acto de estar acompañando ahí, ¿va? Entonces, este, pero bueno, depende de la persona a la que se tiene que consolar. Cristian, ¿tienes tu página para donativos? Los donativos, nada más yo tengo dos vías, que es PayPal y el enlace lo encuentran en mi página, en mi canal de YouTube, en la página principal de mi canal de YouTube, en una esquinita, viene ahí PayPal. Y la otra es, este, por Zelle, este servicio de Z-E-L-L-E, Zelle. Y ahí me encuentran, este, con mi teléfono para el que lo tenga o mi correo electrónico que es contacto.semperfiat.gmail.com. Meten eso en Zelle y les va a aparecer mi primer nombre, que es Alberto. Y ahí se pueden, son las dos únicas vías que tengo como de donación. O sea, no tengo una página, por ejemplo, mi website es emperfiat.com, ya no está activo. Ahí sí estaban los enlaces y todo eso, pero ya no. Entonces, solamente eso, PayPal, que es en mi canal de YouTube. O si me mandan un correo electrónico, también les puedo mandar el enlace de PayPal. O, este, por Zelle, basta que metan o mi número de teléfono o metan mi correo electrónico y ahí les aparece para donación. Ahora que las parroquias están por abrir, ¿será bueno esperar, esperar un poco o que creas que sea buena idea? Volvemos a lo mismo. Este, creo que va a ser un aspecto de discernimiento. O sea, está claro, si uno está enfermo o está, este, con ciertos síntomas, pues la prudencia trata de que mantenerte mejor en casa, alguna cosa de esas. Pero yo creo que lo oraría, o sea, lo oraría, lo discerniría. Este, y, y ahora sí que, mientras se vayan respetando las medidas prudenciales, pues ahora sí que toda persona tiene derecho a poder, a poder ir, ¿verdad? Este, creo que va a haber muchos retos, ¿verdad? Porque por la asistencia que se va a permitir y todo eso va a ser algo complicadito. Yo les digo, sobre todo, precisamente por las restricciones, supongamos que solamente el 25% del templo o 100 máximas personas puede traer fricciones. Tengan mucho cuidado porque a mí, ya, ya lo estoy viendo, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Gente que quería ir a misa, este, y, 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 y terminó siendo la persona 101. O sea, ya no, ya le tocó entrar. Y entonces va a empezar a hablar mal del párroco o de la parroquia y va a empezar a dires y diretes. Entonces, tú dices, y ahora sí como que, ¿para qué querías ir a la Santa Misa si vas a tener esa actitud? Es la experiencia que les he dicho de, de cuando estaban los restos de Santa María Goretti, que me tocó ir. Que les dijeron, pasen los que les tocaba y toda la cosa y había gente con muletes y todo eso. No, la gente se empezó a meter y no respetó el lugar. Y eso sí, tan devotamente estaban tocando las reliquias de Santa María Goretti. Yo creo que Santa María Goretti estuviera vomitando en ese momento, ¿ah? Es decir, sí, tanta devoción, sí, pero no respetaste ese lugar de los que tendrían que haber pasado primero, de las personas que estaban hasta con muletas y que venían y todo. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ah? Porque por querer ir a Santa Misa no vaya a ser que terminen hasta pecando y gravemente, ¿ah? Entonces, yo creo que esta es la parte buena. Bueno, no me gustan muchas de las restricciones que están poniendo, pero por eso digo que por un tiempo prudencial, yo retaría mi paciencia. Yo retaría este aspecto de decir, listo, obedecemos. Tenía que pasar, pero a mí ya no me tocó. Listo, paciencia, etc. Ya después de un tiempo prudencial, si la cosa sigue igual, pues listo. No sé, hablamos con este, con el obispo o alguna otra cosa, ¿ah? Pero tengan mucho cuidado porque por buscar las cuestiones espirituales, muchos se buscan las cuestiones espirituales, litúrgicas y todo eso para crecer en santidad. Pero precisamente muchos, por la manera de como lo buscan, si encuentran alguna trabe, todo eso, no solamente no encuentran santidad, encuentran todo lo contrario que es pecado, ¿ah? Por su falta de paciencia, por su intolerancia, por muchas cosas. Entonces tengan mucho cuidado, pero yo creo que este, que, que yo lo discerniría, brother. Yo creo que lo discerniré de cada quien, ¿ah? ¿Qué hacer si tengo una conocida que quiera abortar? Pues tratarle de ayudar por todos los medios posibles, ¿ah? Nadie tiene que ser experto en todas las temáticas, pero uno tendría que ser experto en los recursos que existen a mi alrededor. Es decir, yo quizá no sé, pues, no puedo darle, este, ayuda directamente a alguien en drogas, pero tengo que ser experto en saber qué asociaciones en mi ciudad, en mi diócesis, etc., ayudan a este tipo de hermanos. Entonces, cuando digo que hay que ayudarlas a estas mujeres, es hacerse experto en quiénes verdaderamente se especializan para poder ayudar, ¿verdad? ¿Qué opinas de las apariciones, Marianas, en Međugorje? Bueno, tengo un video, lo puedes buscar. Si pones Međugorje, Cristian Huerta te tiene que salir, pero así en resumen, es opinión personal. Yo creo que las apariciones y los mensajes son verdaderos los del inicio. Los de los últimos años no estoy seguro. De hecho, me inclino a creer que no son reales, lo cual no significa que sean malos, lo cual no significa que los videntes sean malos. O sea, no. O sea, por eso hay, hay en la, creo que en el video lo hablo, hay revelaciones o manifestaciones verdaderas, hay unas que son falsas, y hay algunas que son, ¿cuál es el término? Se me fue el término, pero es un término negativo. Es decir, porque una aparición puede ser falsa porque simplemente el vidente se está sugestionando, el supuesto vidente, pero no tiene la intención de engañar ni nada por lo estilo. Es más, hasta lo que dice, se podría escribir un libro de, bueno, de dirección espiritual, pero es falsa porque no lo está diciendo la Virgen. Entonces, esto de los últimos años, yo creo que son falsas, mi opinión personal. Este, pero las apariciones primeras y sobre todo que Medjugorje hoy mismo sea un santuario en donde Dios está derramando gracias inmensas, o sea, tremendas, eso pues no se puede negar, ni siquiera me pidan opinión, es evidente, es el confesionario, uno de los grandes confesionarios del mundo, pero sí creo que las actuales son falsas. Las otras son, el otro término es, ay, no recuerdo el otro término, pero el otro término es cuando ya no solamente son falsas, sino tiene la intención de engañar, y ahí sí estamos metiéndonos en un problema, pero eso de engañar, yo no lo, al menos yo no se los aplicaría en este caso de Medjugorje. Pero vean ese video, ya yo he hablado sobre eso. ¿Puede interferir el maligno en sueños? ¿Me está sucediendo constante el dormir? ¿Situaciones? Y ya lo demás no se alcanza a leer. Cuando metan las preguntas en las tarjetitas donde está el signo de interrogación, sean breves para que les quepa todo. Pero lo que te puedo decir es, ciertamente, o sea, el ataque natural, este, o ordinario del demonio, es la tentación. Y de eso nos tenemos que cuidar, porque eso nos lleva al pecar. Si caes en la tentación, tener tentación no es pecado, caer en la tentación, es ahí donde viene el pecado. Entonces, este, pero hay una manera extraordinaria de cómo él actúa, y básicamente se divide en posesión diabólica, influencia diabólica, e infestación diabólica. La posesión diabólica es cuando ya el demonio actúa en el cuerpo de uno. La influencia tiene mucha gradación. Está, por ejemplo, la vejación y está, por ejemplo, la obsesión. Esto que tú me mencionas pudiera ser obsesión diabólica, que no se confunda con la obsesión psicológica. Pero, lo primero que siempre recomienda la iglesia es primero ir a las causas naturales. Entonces, yo no tanto estaría viendo que el demonio me está atacando en sueños sin antes ver que la parte natural de los sueños. ¿Qué es la parte natural de los sueños? La parte de un sueño, estrictamente hablando, es la mezcla de la información que tomamos conscientemente. Por ejemplo, yo ahorita estoy viéndolos a ustedes, pero mis sentidos están percibiendo lo que está pasando afuera, lo que está al otro lado. Aunque no estoy leyendo las preguntas del chat, solamente las tarjetitas, mi vista está detectando las que están subiendo, todo eso. Y todo eso va entrando en la cabeza. Se va sobre todo a la parte del subconsciente. Entonces, cuando estoy inconsciente, es decir, cuando estoy dormido, generalmente se mezclan estas dos informaciones. Y ahí es una mezcla. Por eso nuestros sueños pueden ser medio raros. Entonces, yo revisaría primero las causas naturales de lo que estoy viendo conscientemente o mis sentidos percibiendo conscientemente y entender que hay unas cuestiones que estoy percibiendo subconscientemente y que pueden estar dando el resultado y que no venga realmente el demonio. O sea, porque no, o sea, no le demos una cuestión pre-eternatural o un sentido pre-eternatural en este caso a los sueños sin antes haber primero examinado sino por causas naturales. No sé, chance y tomando la broma, chance y más bien son los tamales que te comiste. O sea, pueden ser varias cosas. Si un matrimonio hace coito interrumpido es pecado mortal, sí. Hay que entender que el pecado mortal tiene que ver pleno conocimiento y pleno consentimiento. Aquí nuevamente volvemos a la parte de la casuística porque muchos tienen coito interrumpido por una deficiencia física. Es decir, en lo que se llaman los actos preparatorios de la relación sexual quizá el hombre se puede venir. Entonces, y en este sentido aunque no eyaculó dentro de la vagina que es como se debe de hacer pues tampoco es que él tuvo la intención en donde es totalmente pecado mortal es cuando hay la intención precisamente. Es decir, que para que no quede embarazada por lo que sea, etcétera, interrumpir y eyacular fuera. Ahí sí hay una, como hay una intencionalidad concretamente y si estaría habiendo pecado mortal, claro, si hay esa intencionalidad y hay pleno conocimiento porque también soy compasivo con los laicos en el sentido de que tristemente hay muy mala formación respecto a la moral sexual dentro de la iglesia, dentro de los fieles y desafortunadamente muchas veces hasta los propios sacerdotes. Yo he encontrado varios de ustedes que me han comentado pero el padre me dijo que sí puede usar condones, pero el padre sí me dio el paso. Entonces, pero bueno, a lo menos si ya están escuchando aquí ya, al menos en esta parte van formando su conciencia y sobre todo vayan a los documentos de la iglesia. Ustedes también tengan la iniciativa de formarse porque no vaya a ser que su ignorancia sea vencible y por lo tanto culpable. Hay ignorancias invencibles pero también hay ignorancias vencibles, es decir, que no sabes pero porque no te has, o sea, que no sabes pudiendo saber, simplemente que el tiempo lo gastas más bien en una novela que en el hecho de formarte, más o menos. Déjenme me aceleró. ¿A los menores de edad nos toca esperar para poder ir a la Santa Misa? No. Es más, déjenme decirles una cosa, en el rito oriental, como saben, en años pasados hubo un año en donde todas las misas dominicales, o sea, como yo iba a misa todos los días, la misa dominical la dejaba para ir a misas de diferentes ritos aprovechando que el Arquídeos de Los Ángeles, bueno, toda la zona del sur de California es tan pluricultural que hay varios ritos de rito oriental con unión al Papa, evidentemente, y me di cuenta que muchos de los ritos orientales se da primero la comunidad, hagan de cuenta, muchos, hay de diferentes formas, pero por ejemplo en las bizantinas tienen el cáliz y el pan son como cuadritos así chiquitos y tienen toda piñada en el cáliz y los humedecen con el vino, o sea, quedan bien impregnados del vino y con una cucharita ya nada más abres la boca y te la dan y esto también lo hacían hasta con los bebés, es decir, que en muchas de las iglesias católicas, o sea, que son verdaderamente católicas, pero de rito oriental hasta comulgan los bebés, entonces este, o sea, asistir a la santa misa con mayor razón no importa ser menor de edad. ¿Cómo pudiera uno como profesional de la salud mental colaborar con la iglesia? Uy, una buena pregunta pero muy amplia. Yo te recomendaría que profundizaras en la vida de San Juan de Dios. Es un santo del siglo XVI que se convirtió a raíz de las predicaciones de San Juan de Ávila y este, yo te recomendaría. Este, hay otros santos que se dedicaron también a la salud mental, ¿no? Este, pero San Juan de Dios creo que puede ser una buena opción para discernir. Acerca de que si Dios castiga o no, en eso están divididos. Miren, el magisterio, la Sagrada Escritura, todo eso, Dios castiga, claro que castiga. Tan sencillo como entender que no castiga como nosotros castigamos, ¿no? Entonces, entender los castigos de Dios en su contexto, ¿va? Entonces, ese es el problema, pero de que Dios castiga, Dios castiga. Consejos para evangelizar en redes sociales. hoy pueden ser varios, muchísimos, pero monitorean mucho el protagonismo y las cuestiones materiales, porque cuando ya se anda persiguiendo seguidores o cuántos me se suscribieron o cuántas visas tengo o empiezo a monetizar, ya la cosa se empieza a pudrir. ¿Conoces algún libro para profundizar en la conversión diaria? Sí, recomendadísimo. Se llama Biblia y muy en especial los evangelios. Cristian pregunta, ¿cuándo la santa sede declara a alguien siervo de Dios, ¿puedo pedir intercesión? Sí, pero de forma privada, ¿no? O sea, todavía no es un culto público que se hace, ¿no? De hecho, antes de poner otra pregunta, de hecho, precisamente cuando uno pide la intercesión de ese siervo de Dios o el siguiente paso de ese venerable, ayuda precisamente a que se confirme después la beatificación y la canonización. ¿Cómo combatir contra un pecado que no me lo puedo sacar? Pues depende de que sea el pecado, pero yo lo que te diría, una es nunca justificándolo, o sea, nunca reduciéndolo o no es tan grave, etcétera. Esa es la primera cosa. Pero lo segundo es viendo las raíces. Hay un refrán chino que dice no te preocupes dónde caíste sino dónde resbalaste. Entonces hay que ver los contextos, los disparadores que te llevan a X pecado, y vas a ver que hay muchas cuestiones, a veces son amistades, a veces son lugares, a veces son situaciones, etcétera. Pues ir cuidando el contexto de donde generalmente tú caigas en ese tipo de pecado. Podría haber más cosas, pero eso es algo sencillito para poder responder al mayor número de personas. ¿Qué es el mal? Existe. Bueno, se podría responder desde el aspecto filosófico, teológico, etcétera, pero el mal es la ausencia de bien, punto. Y en el caso teológico, el mal no es una cuestión meramente también abstracta. Hay un maligno, hay malignos, porque son varios demonios y es una persona específicamente, evidentemente, ángel caído, espiritual y todo lo que quieran, pero también esto lo reitero porque a veces se quiere hablar en ciertas cuestiones y visiones teológicas como el mal, así como algo etéreo, abstracto. No, no, hay maligno, hay demonio, el diablo, por mucho que algunos lo quieran negar. ¿Llegarás a ser sacerdote? No, no, yo soy un misionero laico, estuve en el seminario y este, pero soy un misionero laico y bien confirmado en mi vocación como laico, entonces, claro, como laico puedo ser célibre o casado, pero no, no, la vida consagrada está cerrada en su discernimiento en mi caso ya. Evidentemente, esto fue años con dirección espiritual, pero no. ¿Qué opinas sobre la nueva orden mundial y todo lo que hablan de Vaticano incluyendo el Papa? Yo creo en muchas cuestiones esto del orden, el nuevo orden mundial y todo eso, pero si te soy franco, esperando no molestar, me da asco lo que se maneja hoy. O sea, creo que terminan confundiendo y haciendo que la gente no se enfoque en lo esencial, sino meter una de estas cuestiones conspiratorias y todo aquí y allá y todo. Y a veces se te está muriendo un hermano allá de hambre afuera, pero tú estás bien centradote en que si Soros o alguna, o sea, para mí cada vez me da más flojera, aunque en muchas de estas cuestiones yo los creo perfectamente que si hay ciertas cosas del nuevo orden mundial, pero creo que por la etapa que estamos viviendo me parece una pérdida de tiempo enfocarse o al menos dar demasiado tiempo en esto. ¿Qué consejo darle a alguien que quiere dejar la iglesia? Volvemos a lo mismo. No están esperando como recetas. ¿Quién es esa persona que quiere dejar la iglesia? Tú dices, es una persona que es formada, capacitada, que la manera de como uno lo puede abordar es con argumentos y todo eso, pues eso prepárate y ten una buena charla y listo. Pero muchas veces puede dejar la iglesia porque está herida y emocionalmente y hay por muchos argumentos que tú le digas mira, no la debes de dejar por esto, por esto, por esto, le va a entrar aquí y le va a salir allá. Hay que enseñarnos a que estas cuestiones no son de recetas, paso uno, paso dos, paso tres. Hay que crecer el discernimiento en uno y eso se hace con vida de oración, con vida eucarística, con vida de caridad, sobre todo, tocando las realidades, lo que llamaba Papa Francisco la pastoral del acompañamiento. Entonces, cuando tú me dices quién es esa persona que quiere dejarla y yo identifico su situación, su historia y todo eso, ahí me voy a tener muy claro cómo puedo ayudarla si va a ser con una palabra o con acompañamiento o escuchándola más o ayudándole a sanar. No sé si me hago entender. Cristian, el sacerdote puede negarte la comunión si voluntariamente la pides en la boca. estrictamente hablando, no, es un derecho, pero la parte prudencial al fin y al cabo el obispo es la autoridad en su diócesis y el pobre Papa le respeta esa autoridad. En este sentido, si no estás de acuerdo, pues tendrías que ir a una instancia arriba del obispo que sería, no sé, el nuncio apostólico o directamente con el Vaticano para decir que pues quieres que te la den la boca. Pero vuelvo y repito, ve esta transmisión al principio ya he hablado al respecto de cómo yo en este momento creo que sí tenemos que ser un poco solidarios, pacientes con nuestros obispos, que si por conciencia realmente no la puedes recibir en la mano, pues haz la comunión espiritual, pero dejemos de estar haciendo guerra porque de por sí hay tanta guerra con la enfermedad, con todo eso y todavía vamos a ponerse intransigentes en este sentido. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Cada quien está sufriendo su manera en muchos sentidos, ¿va? Entonces, ya si después de un tiempo prudencial siguen las cosas igual, pues listo, yo sí iría con el nuncio o alguna cosa para decir no, o sea, se está normalizando lo de la mano y no hay problema quizá en darnos en la boca, etcétera, pero al menos en esta etapa yo sería muy prudente, sería muy solidario en esta parte, sobre todo para que cuando ya vaya yo a reclamar si esto se alarga demasiado, tenga autoría de decir, ¿saben qué? Yo he apoyado. ¿El rosario lo puedo rezar sentada o vale más hincada? También es una cuestión que yo lo he mencionado varias veces. Yo no veo tanto en el aspecto de la oración decir si vale más y vale menos, o sea, como una cuestión matemática, ¿va? Yo más le enfocaría, ame mucho al estar rezando el santo rosario, sea de rodillas, sea parado, sea lo que sea, ¿va? Lo que le lleve a amar más como tal, ¿va? Entonces, más que ver las cuestiones como cuantitativas, me va a valer más si es arrodillada y con piedritas o arrodillada y con frijolitos en las rodillas, entonces, porque creo que eso no nos ayuda al final, la fe no nos ayuda en estar viendo la fe así de manera como matemática, ¿va? Tiene que movernos más bien el hecho del amor, ¿va? Más que de las formas, ¿va? Bueno, se termina, así que este, ahora mismo me conecto para hacer esta excepción y hacer las dos transmisiones en el día de la fe de la fe de la fe Gracias por ver el video.